bienvenidos a fire punch tv en este vídeo hablaremos sobre bueno como sabemos el pasado sábado canelo humilló a yermel charlo durante 12 rounds y pues muchas de las leyendas comentaron que les había parecido la pelea en este vídeo comentaré lo que ellos dijeron la leyenda de méxico julio césar chávez comentó fue una muy buena pelea pero la verdad faltó la cerecita del pastel ganar por knockout y no se pudo todos pensábamos que iba a ganar por knockout pero al inicio de la pelea de julio también comentó que no había que subestimar al yermel charlo y también comentó que veía un canelo totalmente diferente respecto a sus últimas peleas comentó me está gustando este canelo lo veo renovado y lo veo más como te diré más rápido no lo veo tan subido de peso con el paso de la pelea comenzó a ver temeroso a charlo quien no ofrecía mucha resistencia ante el canelo y comentó canelo está haciendo su trabajo porque charlo está temeroso está yendo para atrás todavía no quiere pelear luego del cuarto asfalto con el dominio total del canelo chávez veía muy cerca la definición de la pelea y él pensaba que sólo era cuestión de tiempo para que canelo lo noqueara pero pese al dominio del canelo julio detectó que había algo en lo que podía mejorar canelo y comentó lo único malo que le estoy viendo al canelo es que se está yendo con un solo golpe tiene que combinar el golpeo y pues bueno así llegó el final del combate y lo último que comentó fue que lo único que no le había gustado es que canelo sólo quisiera acabar la pelea de un solo golpe que eso era lo único y que faltó la cerecita del pastel que pensaba que lo iba a noquear pero no se pudo y pues sí como comentó la leyenda lo único que le faltó a canelo fue noquear para verse mucho mejor como sabemos julio es comentarista de una televisora por eso todos esos comentarios por parte de él pero bueno eso es por parte de julio césar chávez otra leyenda que apareció en la pelea fue floy mayweather y tuvo un gesto de respeto hacia el canelo lo felicitó en el ring después de la pelea y también dedicó algunas palabras él comentó tengo que respetar a canelo es un gran campeón hizo un gran trabajo esta noche además de las palabras que le dedicó al canelo floy se autoproclamó como el mejor de la historia comentó que él hizo de todo en la menor cantidad de peleas que él no necesitó tener 70 o 150 peleas o 300 peleas que él le ganó a más campeones del mundo en la menor cantidad de peleas que él obtuvo la taquilla más alta de la historia que él es quien hizo más dinero en la historia del boxeo y que él fue el peleador más preciso de toda la historia que básicamente él es el mejor de toda la historia del boxeo y pues bueno como ya sabemos floy como que tiene una especie de complejo hacia su persona siempre que puede menciona este tipo de cosas y trata que todo sea sobre de él creo que se vería mejor que el público en general comentara estas cosas no que las comentara el mismo floy y bueno vamos con otra leyenda oscar de la olla comentó canelo contra charlo fue una pelea súper aburrida charlo sólo se apareció para cobrar el cheque y canelo como ya lo había dicho antes parado sobre arenas movedizas lanzando bombazos ganó fácil también comentó si queremos que el boxeo sobreviva que el boxeo tenga éxito necesitamos hacer super peleas todo el tiempo los mejores peleadores deben pelear entre sí necesitamos trabajar juntos los promotores eddie herr alheimon bob arm cualquiera que esté ahí los estoy llamando para que trabajemos juntos reunámonos y pensemos en algo porque el boxeo se puede morir hagámoslo y pues bueno eso es lo que comentó oscar de la olla tiene razón en algunos puntos que comentó de que se tienen que hacer super peleas las mejores peleas de boxeo se tienen que realizar pero bueno eso ya lo comentaré en otro vídeo que ya estoy preparando otro que comentó fue el papá de david benavides él dijo lo más importante aquí es que yo quería que ganara canelo y que se viera bien para que él agarrara su confianza él siente que hizo un trabajo espectacular le preguntaron que qué calificación se daba y se dio un 10 al final del día eso es lo que yo necesitaba que él se sintiera que hizo un buen trabajo para poder enfrentar a david benavides entonces creo que le faltó fuerza creo que le tiró con todo a charlo un peso chiquito un 154 y no le hizo daño además que al final de la pelea charlo salió limpio si logró ponerlo de rodillas una vez pero creo que no está la fuerza del canelo que estaba hace unas cuatro o cinco peleas atrás creo que ya miramos el potencial que puede tener canelo ahí se demostró con un peleador que sólo estaba usando su defensa lo tuvo varias veces en las cuerdas para poder acabarlo y desafortunadamente creo que no tuvo la fuerza ni la capacidad para poder parar a charlo cuando lo tuvo acorralado creo que canelo quedó a deber mucho creo que debía de haber parado a charlo pero hay que ver que canelo no es el mismo y bueno eso es algo de lo que comentó el papá de david benavides pero también añadió que se vio fuerte canelo con condición pero al final del día no pudo parar a charlo que se miró muy bien que se miró fuerte se miró rápido que eso es lo que él estaba esperando que se luciera que luciera espectacular para tener una posibilidad de pelear con él y pues si el equipo de david benavides le convenía que ganara canelo para que se dé esta pelea y pues pelea en contra el mejor canelo para que no haya dudas si es que gana benavides pero bueno otro que comentó también fue terence crafford él tuvo una brutal crítica para yermel charlo él dijo yermel charlo caístes de una manera triste ni siquiera intentaste ganar lo único que hiciste fue intentar sobrevivir deberías de sentirte avergonzado de ti mismo además también dijo que ya no le interesaba pelear con yermel charlo luego de su derrota con el canelo comentó ya no me interesa y el mel charlo ya no está en mi lista salió a rendirse y dejar a canelo nalguearlo como si fuera su padre sin ofrecer ningún tipo de resistencia también terence crafford felicitó al canelo por su victoria comentó felicidades canelo hiciste es ver a un león como si fuera un cachorro bebé y pues sí de igual manera crafford quería que ganara canelo para ver si se daba esa pelea pero bueno según canelo ya lo descarto como posible rival o bueno eso es lo que dijo ahorita pero quién sabe después y pues bueno hay muchas más declaraciones de muchos exponentes del boxeo muchos expertos que salieron a comentar sobre esta pelea pero bueno este vídeo no tendría fin así que hasta aquí lo dejo pero tú qué piensas déjame saber tu opinión en los comentarios muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado la información aquí mostrada por favor deja tu like y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo